Juan Carlos Muñoz, quien hasta hace poco se desempeñaba como Secretario de Turismo del Municipio de Chía, asumió un rol nuevo dentro de esta administración. Ahora estará al frente de la Jefatura de Prensa de la Alcaldía Municipal de Chía. Juan Carlos Muñoz, publicista y quien se venía desempeñando como Secretario de la Oficina de Turismo del Municipio de Chía, asumió su nuevo cargo como Jefe de Prensa de la Alcaldía Municipal. Bueno, yo soy publicista, profesional en la publicidad, con especialización en comunicación publicitaria. También me gradué en Derecho, soy abogado, con especialización en Gobierno. La experiencia en medios de comunicación se remonta al año 96. Fui director de Mercadeo del noticiero Gran Prix del Deporte, un noticiero que se emitía en Señal Colombia. Igualmente he trabajado en proyectos con el canal Telmes, fui gerente del canal de Telebarranquilla. Las expectativas son amplias y su ideal es difundir y promocionar las actividades y eventos que realiza la Alcaldía Municipal de Chía. Las expectativas todas, es un poco de validar esos temas del Plan de Desarrollo Municipal. Esa validación debe hacerse socialmente. Lo vamos a hacer a través de la oficina de prensa, vamos a hacer más visibles y reconocibles todos esos logros de la administración municipal. A través de las diferentes formas de comunicación, para que la comunidad esté enterada de los logros que realiza la administración municipal. No solamente en campañas a nivel interno del municipio, sino también en medios del orden departamental y nacional. Asegura el doctor Muñoz que la comunidad tendrá un espacio abierto para entrelazarse con la Alcaldía Municipal de Chía y la Administración Municipal con sus diferentes dependencias. Por supuesto, nosotros vamos a abrir un correo para que la comunidad nos exprese sus inquietudes y a través de esas inquietudes opinen y tengamos nosotros un canal directo con los diferentes secretarios de despacho, con el señor alcalde, con los directores, con los gerentes de las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas. Gracias por ver el video.